Si tú me permites acompañarte a través de Amor de Papel y tocar tu corazón por un segundo desde aquí, desde el Mundo Imperial en Acapulco, donde nos encontramos en este momento transmitiendo Amor de Papel completamente en vivo, muchísimas gracias. Fíjate que quiero saludar a Jessica y en especial a Juan Pablo Torres Pineda, quien le dedica esta canción que seguramente te va a decir muchísimas cosas. El amor no solamente se tiene que compartir a través de un beso, de un abrazo, también de poder escribir una carta, también de poder decir un te quiero, también de poder expresarlo a través de un dibujo. Puede ser también a través de tomarla de la mano y caminar por los lugares más hermosos como este. Imagínate estar con esa persona tan especial caminando en una noche especial, vaya la redundancia, o caminando por las nubes de un puerto tan hermoso como es el puerto de Acapulco. Te invito a que compartas con esa persona ese platillo especial o la caminata a través de las nubes que podemos hacer en un parque, en una noche tranquila como esta. O respirar simplemente los dos cerrando los ojos el aire. ¿Por qué no fundirnos y decir soy el aire? Soy quien te acompaña, soy quien te dice cada segundo lo que siento por ti y que te extraño. El aire puede llevarte a tantos lugares o el aire puede darte vida cada día. El amor está en el aire, el amor está contigo y el aire te lo dice cada segundo. Te quiero, te amo. Yo soy el aire. Aquí está en Canal M en Amor de Papel. Yo soy David Magallón y te invito a que lo disfrutes.